bueno muchachos sean todos bienvenidos aquí a este nuevo vídeo de optimizaciones para nuestros dispositivos aquí tengo dos dispositivos huawei un dispositivo samsung los dispositivos huawei para el vídeo el samsung no sé para qué es así que lo dejo para acá bueno vamos a echarlo para acá y aquí tenemos nuestros dispositivos huawei que te voy a mostrar en esta ocasión un excelente tema por supuesto la verdad me he encontrado con dos versiones varias versiones una que es paga creo que la otra también es paga pero está pirateada les soy 100% sincero la verdad no he encontrado el creador y si se manifiesta en la caja de comentarios pues les doy mis más sinceras felicitaciones es un excelente tema un excelente trabajo en fin vamos allá vamos a la aplicación de temas y aquí en nuestro huawei y 9 prime por supuesto mirando los comerciales que nos pone huawei en todas sus aplicaciones vamos a ubicar un tema llamado nord perdón retro retro nada más con este nombre lo vamos a encontrar en la opción de temas vamos a esperar a que cargue y el tema es este que está aquí el tema vale menos de un dólar creo que aproximadamente 0,5 dólares aproximadamente 0,8 por ahí pero en fin un excelente tema lo podemos probar mira que lo voy a ensayar vamos a ensayarlo si no tienes el motor gráfico de los temas huawei te va a pedir que lo instales no pesa mucho igual aquí lo tienes es un excelente tema mira cómo mantiene el modo oscuro bueno aquí parece como si lo tuviera activo bueno lo tiene activo aunque la selección la opción no está para cambiarla no en la capa de personalización es muy pero bueno esto es algo que explicaremos en un próximo vídeo lo más importante de todo esto es cómo descargar el tema ahí te dejo el link en la descripción de este vídeo no es el mismo tema que estás viendo aquí pero si trae el mismo patrón como te dije al principio no sé quién le copió a quién pero lo importante es que el tema acá de la tienda de temas es pago lo puedes comprar porque no abre la aplicación de temas bueno lo puedes comprar vamos a escribir retro nuevamente reescribimos retro lo puedes comprar y este tema sinceramente pues tiene un 50% de descuento según lo que dice aquí disculpa por supuesto el brillo y bueno el creador es este que vemos aquí mimón el creador tiene muchos temas agradables y bueno hasta ahí pues ya basta de créditos que función cumple este tema optimiza nuestro dispositivo huawei mira la rapidez que nos da pero las notificaciones se ven algo pobres no se haya como que como que algo tan agradable no en cuanto a la selección de iconos pero bueno eso es algo que repito discutiremos en otra aplicación en otro vídeo vamos aquí con nuestro dispositivo huawei p20 la y vamos a aplicarlo el tema vamos a aplicarlo y pues una vez descargado el tema una vez descargado el tema nos vamos a ubicar acá en la carpeta de descargas si tienes esta misma interfaz vas a ingresar aquí donde dice teléfono download y aquí está el tema se llama herlain retro es similar a este tema que te mostré vamos a darle mover y le das en ubicar o poner otra ubicación selecciona la carpeta de huawei y la subcarpeta que dice temas y le das acá donde está el chulito le das aquí se va a mover te sales de aquí cierras todos los procesos para que no tengas poquito almacenamiento quita la notificación y nos vamos a temas una vez en temas te va a salir el comercial comercial de huawei como siempre huawei haciendo de las suyas con las publicidades nos ubicamos donde dice yo temas y aquí está el tema vamos a aplicarlo te va a pedir como te dije al principio un motor aquí no me lo pide porque ya yo lo descargué mira mantener no sé qué no sé qué vamos a descartar yo siempre lo voy a descartar yo no sé si tú obviamente lo quieres cambiar no sé conservar como tú quieras igual aquí tenemos el tema y mira cómo se ve de suave mantiene el modo oscuro de android 9 por supuesto el modo oscuro de android 9 no es el mismo de android 10 y por esta razón huawei con el muy 9 lo deshabilitó y pues lo dejó a partir de muy 10 y bueno ya eso lo hemos hablado en muchos vídeos este es un tema maravilloso y pues ahí te dejo en la descripción o en el comentario fijado pues lo que es el link y los créditos correspondientes a la persona voy a dejarlos porque hay que ser agradecidos y si quieres descargar este tema de acá de la tienda de temas mira cómo se ve de chévere se ve bonito pero ya está en tu decisión si lo aplicas o no yo voy a darle aquí donde dice finalizar porque ya no quiero hacer la prueba está aplicando el mismo tema que yo descargué y es este que vemos aquí y mira ves vala tenemos nuestro dispositivo con una suavidad impresionante créeme que si tienes el huawei y 5p o cualquiera con el muy 10.1 y no tiene esta transparencia te la va a dar porque mira ven en muy 9 mira cómo me está dando la transparencia se ve súper agradable súper chévere te lo recomiendo y lo bueno de todo es que optimiza el dispositivo mira mira cómo lo optimiza mira esta velocidad en la que se abren las aplicaciones mira mira se puede decir que manejan casi el mismo tiempo de operación porque este tema pues no consume tantos recursos y es lo más bueno eso fue todo por hoy gracias por ver este vídeo si te gustó pues le voy a hacer una segunda parte no explicando más a fondo cómo personalizar este tema y entre otros más aquí en este canal si quieres también pues más tutoriales acerca de samsung recuerda que aquí en este canal estamos liberando todos los días ayudas y tutoriales para nuestros dispositivos android por supuesto eventualmente voy a estar trayendo aquí este canal más marcas dentro de muy poco en estos días si os permite traeré la marca xiaomi aunque ya tengo el mia1 pero es un dispositivo viejo voy a traer el xiaomi redmi note 9 o estoy entre redmi note 9 redmi note 10 en cualquiera de estos con el favor de dios para poderles traer tutoriales acá de dispositivos ya sé de que muchos usuarios que están siguiendo este canal tienen esos dispositivos o esa marca y créanme lo maravilloso que les está yendo porque han sabido hacer una lección entonces créanme de que sea cual sea el dispositivo que tengan lo vamos a aprovechar al máximo aquí en este canal junto conmigo Dios les bendiga gracias por ver este vídeo déjenme sus dudas en la caja de comentarios y nos vemos a la próxima gracias